Nadie comprende lo que sufro yo, canto que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? De mí... De mí... De mí... De mí... Gracias por ver el video